Muy buenos días, acá estamos en una entrevista que hace mucho tiempo que tengo ganas de hacer con el señor Jorge Michelli, que es quien me está acompañando en este video, nos estamos viendo en este momento. Jorge es una persona que yo conozco hace un poquito tiempo, un par de años, en este nuevo mundo, en este tránsito mío sobre las experiencias que tienen que ver con algo más que el cuerpo físico y la conciencia física, sino que ir por más. Jorge es profesor de filosofía y de psicología, es psicólogo social, es psicodramatista, y esto es lo que a mí me conecta con Jorge, Jorge es especialista en terapia de regresiones. Por lo cual yo contacto con Jorge a partir de, en un inicio, por un mail, y luego, bueno, por entrevistas y por terapia que yo he hecho con él. Así que, bienvenido Jorge, bienvenido a esta entrevista, y bueno, me alegro de que estemos acá charlando. Jorge, bueno, tu dedicación a la terapia de regresión lleva ya unos años, pero a mí me gustaría saber que nos contaras cómo es que se te ocurre, cómo entras a vos a este mundo, ¿no? Es decir, salís de la psicología social, venís con todo un abordaje del ser humano integralmente, ¿no? Porque, digamos, hay un cuerpo y una mente, hay un inconsciente, pero hay un alma también, ¿no? ¿Y cómo incorporás vos eso a tu vida cotidiana, a tu trabajo? Bueno, en realidad la historia es muy larga, porque, bueno, hoy yo tengo 61 años y esto comienza a mis 19, cuando parte mi papá, cuando muere mi papá, fue un golpe durísimo, que prácticamente hizo que, digamos, la familia se transformara en un montón de cosas, que yo tuviese que tomar el rol de lo que en ese momento decían los amigos de mi papá, ahora sos el hombre de la casa, que soy el mayor, y, bueno, yo comencé, yo asumí ese rol, y, bueno, digamos que, paralelamente a todo lo que eso cualquiera se puede imaginar que implica, porque yo, digamos, mi mamá era una persona como en esos años, típica persona de cuando vos nacías, dejaba de trabajar, porque un sueldo alcanzaba, no había problema, se dedicaba a criar los hijos, y, claro, mi papá muere con 55 años, de cáncer, en el páncreas, y entonces, bueno, chicos, hay que ir a trabajar. Así de simple fue la cosa, porque la pensión tardaba mucho tiempo, mi mamá no tenía otro ingreso, le ayudó un amigo mucho a poder llegar a lo que llegó para poder jubilarse, digamos, en el sentido de aporte, porque ella tuvo que pagar los años que no tenía, ¿no? Así que, la situación era complicadísima, y, mientras tanto, había un adolescente que vivía su vida adolescente, pero con toda esta cuestión, ¿no? Y, paralelo a eso, claro, el papá no estaba más, y entonces, yo quería saber dónde estaba y cómo era. Vos en ningún momento tuviste dudas de que había una continuidad, porque mucha gente dice, se fue, se terminó, es hasta acá, y la muerte es eso, y vos no, evidentemente, claro. No, depende del paradigma que vos tengas. Yo pensé que estuve 25 años en la Acción Católica Argentina, y ahí, cuando pasó eso, yo ya llevaba cuatro años, más o menos, con lo cual yo tenía un paradigma, que obviamente es el paradigma que la religión cristiana promueve, que es el paradigma de la resurrección, y que, por supuesto, hay un más allá, y allí están descansando y con todos los atributos que esto, digamos, con todas las ideas que a vos te aporta ese paradigma en ese momento, ¿sí? Lo cual, por supuesto, como te imaginarás, se ha ido transformando con los años, ¿no? Porque, obviamente, tengo amigos que no comprenden, de esa época no comprenden cómo estoy devenido en un reencarnacionista, ¿no? Claro. Ahora tiene su historia también, ¿no? Claro, claro, lógicamente. Bueno, la cuestión que yo... Pero, perdón, vos tenías un concepto de alma, es decir, vos considerabas que el ser humano, la persona física que una es, no es solamente cuerpo físico, sino que está habitado por un alma. Que eso no es, a todo el mundo no le resuena, hay personas que no sienten eso. Entonces, una muerte física es el fin. Listo. Claro, exactamente. Vos saliste a buscar, vos saliste a buscar, ¿dónde estaba tu papá? Claro, ese es un paradigma que tiene que ver, digamos, más positivista, más con respecto a lo científico. Pero, básicamente, hay dos filosofías centrales con respecto a eso, que es una que tiene que ver con la no supervivencia del alma, y que todo termina con la muerte, y la otra que cree lo contrario, ¿no? Claro. Son como dos líneas filosóficas distintas, inicialmente, que después también tienen sus transformaciones. Así que yo tenía, obviamente, un concepto de existencia álmica, y lo cual, cuando empiezo a estudiar psicología, me sorprendo, ¿no? Porque yo estudié, profesorado, por ejemplo, en un instituto católico, ¿no? Y entonces, claro, bueno, teníamos religión también como materia, obviamente, por lo que era, ¿no? Pero, claro, cuando yo me doy cuenta y aprendo, por ejemplo, la primera vez que escucho la etimología de la palabra psicología, me quedo con los ojos abiertos, porque la etimología es, digamos, el origen de la palabra en que se basa, ¿no? Y entonces, digamos, si vos las separás en dos, logía tiene que ver con estudio, como cualquier otra rama que estudia algo, no sé, biología, geología, paleontología, todas terminan en logía, logía es estudio. Y psico, en realidad es una palabra griega que es siche, ¿sabés lo que significa? No, no sé. Alma. Es alma, mirá vos. Psicología es estudio del alma en sus orígenes, ¿no? Después, cada, qué sé yo, cuando lo toma Freud, obviamente no habla de alma, habla de inconsciente, ¿no? Cada escuela habla de su objeto de estudio, ¿sí? Claro. Conductismo de la conducta, qué sé yo. Diferentes cuestiones que van pasando. Bueno, pero la raíz sorprendentemente es esa, ¿no? Mirá, a mí me sorprende porque yo no lo sabía. Bueno, entonces hay tantas cosas que no sabemos que se han eliminado del pasado, porque, por ejemplo, hay mucho material que desapareció en cuanto a muchas técnicas, muchos abordajes que existían en la antigüedad, con la quema de la Biblioteca de Babilonia, por ejemplo. Hay un montón de cosas que no se quiere que se sepan, porque, digamos, están guardadas un poquito para que no, para que no, bueno, no salgan a la luz y demás. Entonces, yo en ese momento, crucial, yo empiezo a trabajar en un banco, ¿no? Cuando en esa época, imagínate, te estaba hablando del año 82, que trabajar en un banco era, uf, ¿no? Era como una cosa que tenía todos los beneficios. Sí. Y, claro, yo era muy chico y el banco, es muy complejo laburar en un banco, porque, obviamente, bueno, a mí se me escapa la palabra laburar, que acá en la Argentina es trabajar, ¿no? Viene de laburar, ¿eh? Pero el tema es que es una responsabilidad que uno se encuentra, ¿qué hago acá yo? Sí. Gente llamándome para que, yo en dos años era encargado de cuenta corriente, gente llamándome, este, Jorge, parame, que tengo que cubrir la cuenta, hablar con la gerenta, yo, nene, en esa época éramos nene, a esa edad, ¿no? Sí, sí. Y entonces ahí, digamos, eso por el lado laboral. Y por el lado de la investigación de estos temas, yo comienzo a leer los libros, que están acá atrás, por supuesto, los libros de Víctor Suairo. Claro. En la Argentina, en la Argentina Víctor Suairo fue el pionero de las experiencias cercanas a la muerte, digamos, de contar, de contar por una vivencia que a él le ocurrió, creo que le ocurrió encima varias veces, porque la primera fue la que disparó. Sí, 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 sí. Que él, bueno, muere, ¿no? Y tuvo una muerte clínica. Y tuvo una muerte clínica, y tiene una experiencia extracorpónica, es decir, sale de su cuerpo, se ve, bueno, vivencia, no vamos a entrar en detalles, porque hay tantas experiencias cercanas a la muerte, que podríamos hacer una charla entera de ese tema, ¿no? Pero, claro, yo recuerdo, yo tengo casi la misma edad que vos, tengo un año más, pero yo me acuerdo de eso, y nos parecía como raro, ¿no? Como diciendo, qué locura lo que dice este hombre, ¿no? Minimizando, minimizando, o hasta inclusive burlándose de lo que le había ocurrido en los medios de comunicación, digamos, ¿no? Claro, claro, claro. Minimizando la cuestión, para los que no habían profundizado en este campo. Y vos empezaste a leer sus libros, y te encontraste con la realidad. Para los libros, y para personas que estén escuchando de otro país, ¿quién es Víctor Suairo, no? Víctor Suairo es un periodista, muy conocido de esos años, de hace muchos años atrás, muy, muy renombrado, muy conocido, que de golpe tiene este, no me acuerdo exactamente qué problema físico tuvo, si fue una operación programada, o fue a un infarto, o fue no me acuerdo qué. Pero la cuestión es que tiene una muerte clínica, y él experiencia toda una SM, experiencia en la muerte. Bueno, y yo empiezo a leer eso. Y después él, como se empieza a entusiasmar, empieza a investigar y empieza a hablar de todo, de hecho saca un libro, dos libros, que se llama Vida Después de la Vida, o algo parecido, no me acuerdo ahora, tengo ahí, pero no importa el título. Pero él empieza a nombrar, cuando yo voy leyendo, a otra gente, a Raymond Moody, a Lewis Kruger-Ross. Entonces yo empiezo a comprar los libros de ellos también, y me voy metiendo, me voy metiendo, me voy metiendo. Y, bueno, después yo me voy del banco, porque era una cosa que no había elegido, me voy, que mi mamá casi me mata, obviamente, pero ahí empiezo yo a estudiar, empiezo a buscar un trabajo mío que me gustara, bueno, y toda una larga historia que no viene al caso con esto, pero el asunto es que empiezo como a buscar mi camino personal, y además sigo, y sigo, y sigo, y sigo, y sigo, y sigo leyendo, y sigo comprando, y sigo viendo que Raymond Moody también tiene un libro de regresiones. ¿Qué es eso? Es eso, digo yo, ¿no? Empiezo a leer, empiezo a leer, me entusiasmo, y llego a Brian Weiss, ¿no? Claro. Leo el primer libro de Brian Weiss, lo conoce todo el mundo, muchas vidas, muchos maestros, y claro, Brian Weiss tuvo un problema similar al periodista que estábamos nombrando, que tuvo la SM, porque claro, él tenía un cargo alto dentro de la psiquiatría, y qué sé yo, y resulta ser que, bueno, él se encuentra que en una terapia normal que él llevaba adelante, su paciente Katherine se va en regresión, y empiezan a pasar un montón de cosas, que él se sorprende, empieza, bueno, y está no sé cuánto tiempo para soltar esta idea, porque claro, él dice, a mí me van a echar de acá, me van a tomar por loco, bueno, claro. Entonces, todas estas cosas que uno va viendo, que le cuesta aceptarlas, como experiencias que se han visto en los viajes también, ¿no? Yo me acuerdo que hace muchos años atrás, que hablábamos con José Luis de la Rica, que integraba el grupo de guías, y siempre charlábamos, y nos mandábamos mensajes, y hablábamos así por Zoom, no lo conocí personalmente, pero estuve muchos años ahí trabajando con él, que lo que sucedía habitualmente es una cosa que es una condición natural del ser humano, como tantas que tiene, ¿no? O sea, el ser humano, por ejemplo, si lo vemos desde la psicología, me acuerdo de una frase de Pillon Rivier que dice, las personas, si hay algo que los caracteriza, es el miedo al ataque y el miedo a la pérdida, ¿no? O sea, el miedo al ataque de lo nuevo, porque no lo conozco, y el miedo a la pérdida de lo conocido, porque sí lo manejo, ¿no? Entonces, es como todo, uno va por primera vez a una cita, a un trabajo, a lo que sea, y está... Sí, 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 expectante. Hay una cosa que pasará, ¿no? Miedo, ¿no? Miedo a los cambios, hay resistencia al cambio. Sí, sí. Entonces, bueno, la cuestión es que sigo investigando, sigo viendo, y claro, otra de las cosas importantes que tienen que ver con la condición humana, es que la mente material, la mente concreta con la cual nosotros interpretamos el mundo, está diseñada para trabajar en la 3D. Claro. Y entonces, el problema central es que casi, casi tiene la contextura de un científico, es decir, si yo no veo peso, mido... No existe, claro, claro. Entonces, por eso cuesta tanto... Sí, sí, aceptar, aceptar esta otra... El orden de lo paranormal, ¿no? Por ejemplo, entonces... Fíjate vos, encima de eso, la frase paranormal, ¿no? Como... Hablando de normalidad, que en una parte de la vida, porque yo digo, la normalidad, ¿qué es la normalidad, no? Puede ser lo habitual, puede ser lo material, qué sé yo. Bueno, también el lenguaje, yo soy una obsesionada con el tema del lenguaje, porque a mí me resulta tan... El lenguaje es nuestra característica humana más... De las más notorias, ¿no? El ser humano tiene lenguaje, lenguaje con... Que cada palabra simboliza algo, algo grande, porque no es solamente una cosa concreta, sino una situación, una emoción, es decir, la palabra, una palabrita así chiquitita puede abarcar un montón de cosas, y bueno, pero ese lenguaje a veces es tan impreciso que a veces el lenguaje puede confundir, puede lastimar, ¿no? Puede estigmatizar. Justamente por eso, cuando decimos normal, ¿qué es normal? ¿Qué sé yo? Bueno, en psicología, digamos, lo normal no existe. No existe, exacto. Existe lo habitual, porque lo normal, qué sé yo, si tenés una mamá que deja ir a bailar a una chica de 13 años, a un boliche para grandes, y otra que le dice, ni loca vas, ¿qué es lo normal? Sí, claro. Lo habitual es que no vaya la chica de 13 años, pero no necesariamente ni es normal. Para esa señora que la deja ir es normal. Entonces, el problema central es que nosotros tenemos una constitución interna de la subjetividad, es decir, cómo estamos constituidos por dentro, está integrado por varias cuestiones, ¿no? Entonces, por ejemplo, lo congénito, que es lo que pasó durante el tiempo que estábamos en la crianza de mamá, lo genético, y después la función materno-paterna, ¿sí? Nosotros somos seres producidos por otros, ¿está? Claro. Hicieron con nosotros lo que pudieron, y hay cosas que hicieron y no hicieron con nosotros. Por ejemplo, en nuestra época era no entrenarte para elegir. Había que hacer lo que te decían. Y entonces hoy, de más grande, vos no estás entrenado en elegir. Y los padres que se creen que son eternos, ¿sí? Me ha pasado con consultantes que han tenido problemas graves de tener que elegir cosas fuertes. Resulta ser que no saben cómo elegir, porque siempre la mamá. No, 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 come eso. No, bueno, no, esta remerita te la compro yo, yo te voy a... O sea, no, nunca yo escuché un... Che, ¿qué querrías vos? Mate o café. Jamás. Entonces, eso te constituye internamente, ¿sí? Y otra de las problemáticas en referencia a lo que vos comentás es que... El tema es que la mayor cantidad de comunicación que tiene el hombre es gestual. El lenguaje es escueto para expresar... Absolutamente, absolutamente. No tiene a mí, no tengo una palabra que nomine que me siento mal. Y entonces, ¿qué digo? Estoy depre, te dicen, ¿no? La persona. Sí, sí. O me siento mal. ¿Y qué te pasa? No sé. Y el no sé, ¿no? Porque si yo no supiera que esto se llama mate, si yo no supiera que dolor de estómago se llama dolor de estómago, yo diría que me duele algo acá. Entonces, el lenguaje es escueto para expresar muchas veces lo que siento, lo que me pasa. O sea, no lo puedo poner en palabras. Entonces, eso es un obstáculo. Inclusive, hasta... Porque vos, por ejemplo, yo estoy haciendo este gesto cuando hablo con vos, ¿no? ¿Y esto qué es? ¿Qué quiere decir esto? Claro, pero a mí esa mano tuya me dice cosas. Claro, claro. Yo tengo la posibilidad de interpretar lo que dice tu mano. Por eso. Entonces, hay una decodificación. Pero tanto en lo gestual como en lo verbal, la decodificación que se produce cuando el emisor envía algo al receptor, cuando llega al receptor, el receptor tiene una suerte de filtros que filtran eso. Claro. E inscriben dentro lo tuyo determinadas cosas, ¿no? Ah, no, eso no se hace. Pero eso no se hace porque yo creo que no se hace. Sí, sí. Entonces, por lo tanto, lo complejo es que casi, casi, cada uno ve su realidad. Ver. ¿Está? Inclusive un mismo gesto, que yo siempre lo doy dando clases, un gesto de un ejemplo de un accidente que hubo por acá cerca, que estaba la barrera cerrada, ¿no? Y entonces la persona estaba, el conductor era el hombre, y la señora sentada al lado, en primera fila. Y la barrera eléctrica automática, dale, 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 y no se abría. No se abría. No se abría. Entonces, en un momento, él le dice a ella, bajate y anda a ver si viene el tren. Entonces, ella se baja, va, la barrera es medio así en altura, sube, mira, y le hace así. Y el tipo arranca, pasa y se lo lleva al tren puesto. ¿No lo vio? No, no, no es que no lo vio. ¿Qué le preguntó? ¿Qué le dijo el hombre? ¿Cuál era la consigna? Bajate y fijate si viene el tren. Y ella le dijo, no pases. Entonces, vos fijate. Tremendo, tremendo. Un mismo gesto puede ser interpretado, pero ella no respetó la consigna. Claro, claro. Ella habló, habló con su gestualidad, diciéndole no. Claro, claro, no pases. Y él dijo, bueno, no viene, si fue lo que yo le pregunté. Entonces, hay tanta interferencia en la comunicación. Claro, pero fijate vos que eso mismo, ¿no? Es genial que me estás diciendo esto. Porque eso mismo es lo que yo pienso con respecto a mi ser álmico. Esa otra parte de mí, que no es este cuerpo físico, los huesos, los músculos, ¿no? ¿Cómo hago para saber dónde está? ¿Dónde está mi alma? ¿Qué siente mi alma en este cuerpo físico? Si mi alma viene de otras vidas. Y todas esas preguntas que yo me hago, ¿no? Porque tiene que ver con esto. Tiene que ver con la limitancia limitante que es el ser humano en estas tres dimensiones que estamos adentro del tiempo y del espacio. Es decir, dos variables que nos encasillan, nos ponen en este cuerpo, con esta gestualidad. Y hay tantas otras cosas que una, y yo creo que todas las personas, algunas nos lo permitimos, y otras no tanto, pero todas las personas tienen percepciones que van más allá del objetivo. Algunas personas con esas percepciones les dan bolilla y van a buscar más y a saber más, y otras personas las niegan. Entonces, esto pensándolo en este tema que nos trae a la charla esta, el alma y las regresiones, y esta experiencia del alma, si va y viene varias veces, y va pasando distintos cuerpos, eso nos vas a contar un montón de tus saberes por haber escuchado tantas regresiones de tantas personas, pero también de la posibilidad que tiene cada una de nosotras, personas, de hacer ese contacto con esa parte nuestra que no es tan clarita, no es que yo me miro al espejo y me veo el alma, ¿no? Me veo en los huesos, en los músculos, en el objeto de la cara, y hablo, y pienso, ¿no? Y también esto, y ya te dejo, el pensamiento, ¿no? Que una cre... Bueno, el pensamiento no se toca, no se pesa, ¿no? Pero el pensamiento es un producto de un órgano que sí se toca, que es el cerebro, y que sí muere cuando muere el cuerpo físico. Entonces yo digo, ¿todo lo que yo pienso es pensamiento? ¿O algunas cosas se cuelan en mi pensamiento y son memorias de mi alma? Si no hay ahí un mix de cosas. Bueno, ahí entra, ahí entra un poquito, digamos, vamos a hablar un poco para comprender esto de lo que Freud denominó como una de las tres partes del aparato psíquico, ¿sí? Que no es ni la mente ni el cerebro, ¿sí? O sea, el cerebro es solo un transmisor, ¿sí? Y la mente es un conjunto de cosas, ¿no? Que tienen que ver con esto justamente que es la producción cognitiva, que sería todo lo que es pensamientos, pero que en principio es autárquica, porque cuanto yo menos quiero pensar en eso que no quiero pensar, más me viene. Es verdad. Por lo tanto, a veces parece un enemigo la mente. Tal cual, tal cual. Entonces, el tema es que es el producto de infinidad de movimientos eléctricos dentro del cerebro que se producen a través de la sinapsis entre las neuronas y demás, que no viene al caso a entrar en eso, pero el asunto es que el cerebro, bueno, tiene su propia diferenciación, pero es como un transmisor, ¿no? Es como si nosotros hace un tiempo en la pandemia cuando no había, supongamos, que Zoom transmita directo a YouTube, vos necesitabas un programa que sea una interfaz que comunique las dos cosas, ¿sí? Sí. Bueno, el cerebro envía, controla cosas por supuesto anatómicas, el cerebelo controla cuestiones que hay otros órganos dentro de todo lo que es la clínica cerebral que controlan básicamente funciones automáticas, ¿no? como respirar, o sea, imagínate que hubiese que acordarse que hay que respirar, o sea, sería una locura. Muy complicado, sí. No podríamos hacer nada, ¿no? Exacto. Claro. Entonces, acá, acá, el aparato psíquico de Freud que tuvo un desarrollo en varios años, tiene dos tópicas, una tópica inicial y una tópica posterior, tópica es descripción, ¿no? Entonces, a lo que básicamente hoy se llama el inconsciente, no el subconsciente, porque el subconsciente es una terminología que se dirige a lo mismo, pero tiene que ver con la concepción básicamente de la escuela estadounidense, ¿no? Que tiene que ver con llamarlo de esa manera, una forma de nominarlo. pero el concepto original es inconsciente, ¿sí? En inconsciente se escribe con S intermedia, no con... Inconsciente, sin S intermedia, es un señor desmayado porque se cayó de la escuela y se golpeó la cabeza. Sin conciencia, claro. pero esto es inconsciente con S intermedia, la tópica se llama así, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Esa tópica, esa parte, digamos, sería el yo, el superyo y el ello. El ello es el inconsciente, lo mismo, nada más que encontró otras atribuciones, lo llamó de otra manera en la descripción. Pero, básicamente, el inconsciente. El inconsciente está escindido con una barrera de la conciencia, o sea, del yo, aunque el yo también tiene una parte inconsciente donde se generan los mecanismos de defensa, pero no vamos a entrar en tecnicismo. Pero, básicamente, está escindido. Y en el inconsciente hay registro absolutamente de todo, de todo, inclusive desde la parte en la que yo estaba en la panza de mamá. ¿No? Porque, por ejemplo, si yo, no sé, a mamá la roban cuando yo estoy en la panza, ¿sí? Vienen en moto a robarla con ruido, le gritan, la tiran, le sacan la cartera, yo estoy adentro de la panza. Entonces, ¿qué sucede? A mente, el golpe físico que obviamente puede traer algún tipo de complicación, el problema central es que todo lo que la mamá siente a nivel emocional porque no hay que olvidarse que el bebé con su conciencia está dentro del mismo campo de conciencia de la mamá. Claro. Entonces, recibe una impronta química por el cordón, por lo que se le produce a mamá, por lo que se dispara químicamente con el miedo y recibe a nivel conciencial un montón de cuestiones que Freud la llama huellas néptnicas. ¿Está? Ok. Esas huellas néptnicas se pueden disparar porque como o casualidad igual que el alma una de las leyes principales que rige al inconsciente es la atemporalidad es decir, la letra A adelante de una palabra significa no, no tiempo, casualidad igual que el alma y acá se utilizan unirse cosas en el psicoanálisis ¿no? porque ahora vamos a ver otras pero que cuando yo fui estudiando y iba estudiando regresión y que yo me llamaba la atención porque Freud obviamente Freud era ateo era judío era ateo no es no es Cargustagyum Cargustagyum tenía un padre que era pastor anglicano y entonces él se le mete la espiritualidad y empieza a estudiar otro tipo de cuestiones claro tal cual pero bueno entonces de hecho discrepan varias cosas muchas muchas cosas sí claro de la escuela de Freud junto a su escuela analítica pero al principio estaba con Freud ¿no? sí entonces el asunto es que esta huella néptnica se puede y esto quizás te viene bien para tu tarea ¿no? se puede disparar a partir de lo que se llama factor actual desencadenante como no hay tiempo ¿sí? y interviene un mecanismo que se llama represión la represión lo que hace es desalojar de la conciencia ¿sí? el hecho traumático junto al afecto dice Freud el afecto es lo que yo sentí durante el claro sí sí clarísimo lo quita lo quita y lo lleva reprimido al inconsciente ¿ok? entonces yo ya no tengo ni idea de esa violación porque no pasó pero sufro los síntomas ¿por qué? porque como el afecto es energía y está reprimido también pugna por salir del inconsciente y como sale en forma de síntoma el consultante llega con el síntoma y además esto no solamente puedo padecer el síntoma no sé voy caminando 30 años después por la plaza y paso una moto el ruido de la moto toca en la huella anécnica y dispara una y dispara y vos no sabes por qué bueno y es por eso que pasó en la panza de mamá vos fijate la complejidad de esto entonces en el inconsciente está absolutamente todo registrado pero yo no tengo acceso obviamente hay cinco formas de acceso al inconsciente pero la vía regia de acceso al inconsciente dice pero son los sueños ¿por qué? porque cuando yo estoy dormido la barrera baja la densidad y aparece un sueño que se cuela y lo que y el sueño está compuesto generalmente de algo que se llama resto diurno que es lo que pasó en el día ¿sí? y algo que tiene que ver con material reprimido que te lo muestra para decirte esto hay que trabajar que por ejemplo hoy a la tarde me cruzo con mi compañera de primaria en la plaza ¿sí? y resulta ser que a la noche sueño que me cruzo con mi compañera pero mi compañera por una de las cualidades que tienen los sueños que tienen dos sistemas que lo manejan que no importa la cara de mi compañera es la cara de la maestra de primer grado que se rió de mí el día que me hice pisa en el aula hecho traumático reprimido y entonces en el sueño hay material que se llama resto diurno me crucé con mi compañera de material inconsciente que me lo pone así ¿sí? sí, sí para que vos registres algo condensación se llama ese sistema y me lo muestra ahora claro yo no tengo ni idea de que eso funciona así y entonces voy y le cuento a mi mamá a mi hermano a mi novia a lo que sea che que loco lo que enseñé jajajaja y yo no sabía que eso me lo mandaba ahora por eso un psicoanalista que hace anotar los sueños ni bien te despertás porque ¿qué pasa? viste que vos le querés contar a tu marido un sueño que tuviste a veces se acuerda uno de los sueños pero a veces al mediodía te acordás a la mitad y a la tarde no te acordás nada solo tenés la impresión del sueño ¿por qué? porque la represión que es un mecanismo automático no volitivo no depende de mi voluntad exactamente igual que tus glóbulos blancos si te cortás con un alambre oxidado vos no mandás 10.000 glóbulos blancos van solo el sistema de la represión es automático igual entonces la represión dice ¿qué hace este material en la conciencia? no, no, no y no me acuerdo y lo va a callar Jorge tocaste un tema que bueno esto porque ahí está la conexión con el alma ¿no? ahora todo este preámbulo es para hablar que para mí el inconsciente es o el alma o una parte del alma oh claro yo digo que yo tengo la sensación como que que es sí que es esa partecita del alma a la que yo puedo acceder por ahí más rápidamente en mi vida de esta en esta vida en este mundo físico a través de mi vivencia de persona humana bueno y que se manifiesta así como vos decís pero digo que justo tocaste un tema hablando del alma hablaste de los sueños ¿no? y bueno es un gran tema este de los sueños para hablar del alma porque yo tengo la idea no sé el sentir yo creo que ya la idea no la tengo más creo que trato de pensar menos de percibir más y pensar menos pero tengo la percepción de de que los sueños es información de mi alma cuando duerme mi conciencia duerme mi cerebro mis ondas cerebrales se aquieta o en todo lo que pasa en el cuerpo físico cuando me duermo profundamente y entonces en ese momento esa alma mía se puede desprender de mi cuerpo físico y salir al espacio de otras dimensiones que podemos llamarle astral que te voy a preguntar quiero me gustaría que vos me dijeras qué es lo que vos crees que es el astral el astral con todas las las implicancias si es cierto que bueno yo pienso yo tengo esa sensación de que hay una parte concuerdo con vos porque yo soy de las que sueño y me acuerdo en toda la vida he escrito libretas y libretas y libretas de sueños de siento eso que vos decís hay sueños que son con ese resto diurno muy fuerte que es el que me dispara el sueño y me doy cuenta cuando es eso y otros que no que no tienen nada de resto diurno y que son vivencias como que yo estoy viviendo en otro plano en ese momento ese registro de yo no estoy acá y estoy con seres que no están más en este plano o estoy con seres que no conozco en esta vida eso es lo que yo digo ojo con eso ahora que estoy que estoy entendiendo que bueno que yo también tengo memorias de otras vidas de otras lorenas en otras vidas con otros nombres y otros sexos y etc entonces eso pensar si es cierto si a vos te parece más que si es cierto porque yo yo también quisiera empezar a jugar con otras con otras reglas en este mundo físico de de salir de esa necesidad de la certeza que todos queremos saber si es así y empezar a jugar un poco con esta cosa de que bueno que es lo que vos crees ¿no? certeza certeza es lo que vos dijiste parece que esto es un mate que se yo capaz que ni siquiera es un mate pero bueno eso eso lo dejamos parar pero parece que esto si es de madera tiene una bombilla tengo certeza que esto es un mate ahora de otras cosas no tengo certeza que se yo por eso lo suelo de hecho si yo solo te dijera que eso es energía no lo creerías no lo creería porque yo necesito tocarlo sentirlo chupar la bombilla decir ah que rico el mate que feo esa energía energética exactamente bueno nos metemos en los sueños en el alma decime vos que el astral viste que hay mucha hay mucha cosa también tenebrosa cuidado con el astral las almas negras bueno hay como una especie de mundos gigantes por ese lado bueno mira obviamente existen los viajes astrales tanto espontáneos como provocados a través de alguna planta por ejemplo por la ingestión de alguna planta o por ejemplo ayahuasca pero a veces hay viajes yo he tenido consultantes que tenían hijos que le contaban que a la noche salían iban a la casa de la tía el padre me decía pero mi hijo está loco porque le daba detalles de cosas entonces que pasa hay que entender algo fundamental que es muy complejo de explicar y de entender pero voy a tratar de explicarlo lo más fácil posible la chispa divina la chispa divina que encarna en nosotros es un fragmento de mi espíritu que utiliza el vehículo alma como nosotros utilizamos un traje de buzo para entrar al mar porque si no no podría entrar en la 3D y de hecho no entra todo el espíritu porque rompería el cuerpo todo el espíritu pero es un fragmento del espíritu experienciando algo como si yo me fuera hoy a Bariloche y digo ah que bueno estuve y te cuento lo de Bariloche pero yo también ya estuve en Mendoza ya estuve en Mar de Plata entonces tengo experiencias de otros lados entonces lo raro que nos puede llegar a sonar por este problema disonante que tenemos de que nuestra mente concreta está diseñada solamente para interpretarla en 3D como es es que hay varios fragmentos de mi espíritu animando distintas experiencias ¿sí? en distintas dimensiones en distintos planetas y en distintos tiempos lo que pasa que lo loco es que lo que dicen reveladores como Zed por ejemplo Cryon o sea distintas cosas que yo he investigado las propias regresiones que te dan mucha información es que claro parte de la de de la interpretación de la 3D que está condicionada por lo que ve la mente concreta es interpretar en forma cronológica el tiempo es decir pasado presente bueno eso o bien en el astral no existe o es otro otro tiempo y espacio distinto no no tiene esta cronología por eso un alma perdida que ese es mi tema favorito puede estar 10.000 años en el astral y para ella es un segundo claro esto tenemos muchas experiencias de hecho en el curso que yo doy de formación de terapeutas apareció una variedad de cuestiones que gracias a Dios aparecieron para poder mostrar porque el propio facilitador que está practicando yo no me puedo creer tener que dirigir una regresión donde aparece por ejemplo el otro día un ángel caído primigenio ¿no? entonces bueno de esto podemos estar todo el día hablando todo el día tengo más de mil regresiones hechas y es una cosa impresionante entonces y he hablado con montones de espíritus desde gente humana etés oscuros de todos los tipos que hay a través de las cuoras vocales del consultante y la gran los grandes beneficios que se producen en el consultante a través de ayudar a ir a la luz a ese espíritu que está parasitando tu campo energético los grandes beneficios que trae esto claro yo lo cuento así alguien está escuchando el video y dice este tipo bueno es así si si y además a mí me convenció lo empírico claro además cuando vos ves que la persona consultante después de hacer la terapia hacer la regresión y que le pase esto que vos estás contando de repente algo que le pasaba hacía 50 años le deja de pasar mágicamente vos te decís algo pasó algo una bisagra que es lo que perdón cuando vos hablaste de Brian Weiss tal vez para quien no haya no sepan quién es Brian Weiss que bueno yo también amé su libro muchas vidas muchos maestros es un libro precioso que es un libro para leer es un libro súper entretenido no es aburrido no es pesado digo yo insto a que lo lean porque es muy bonito el libro es muy fácil Brian Weiss que se se topa con un mundo que desconocía a través de hacerle una terapia convencional de hipnosis a una paciente que iba a consultarlo por problemas X no importa de repente eso que él él se encuentra con información con información de recibida a través de la voz como dijiste me prestan las cuerdas vocales el consultante y yo hablo con esos espíritus o con esos seres desencarnados que a través de su cuerda vocal se pueden contactar conmigo que soy el terapeuta en este caso vos y que vos podés con esa persona consultante decirle a ese fragmentito de alma a ver si yo entiendo bien de ese ser que todavía quedó pegado al campo energético de una persona que está viviendo con cuerpo físico soltate y andate a la luz digo eso es maravilloso y esa persona se siente esa persona que fue a consultarte a vos porque suponete no sé no podía subir a a los aviones porque tenían claustrofobia de repente se le abre el pecho el alma el corazón y se relaja y puede viajar y yo lo he visto Jorge lo he visto primero lo he visto en mí misma y lo he visto en mucha gente entonces es lo que vos decís no tenés una herramienta de las 3D concretas que te diga esto es así pongo pongo la yerba en el mate le tiro agua entra por acá un cubito verde que me es rico no es así pero la evidencia es que la persona se curó ponele comillas a la palabra curar de hecho básicamente para el psicoanálisis la sanación pasa por hacer consciente lo inconsciente y en este caso es exactamente lo mismo pero yendo a la información de algo bueno y que te lleva ahí te lleva el alma directamente te lleva ahí porque hay registro de todas las experiencias en el alma entonces el alma sabe lo que tiene que trabajar y sabe que está parasitada por otra entidad y entonces esto de ayudar a ir a la luz que muchas veces no es tan fácil porque vos no tenés que perder de vista esto lo enseñamos en el curso vos estás hablando con una conciencia que te contesta y te dice ¿y vos quién sos? yo no quiero hablar con vos o sea y a veces de mala manera porque depende con lo que te encuentres ¿sí? claro entonces o con el trabajo psíquico que te encuentres hecho o sea hay una variedad enorme de cosas que aparecen en relaciones y que aborda y que hay material terapéutico para abordar eso y por la única forma en que porque como pasan los viajes está la mamá con el nene fuera del templo charlando y cuando al otro día te llama y te dice ¿habrá sido verdad? todo esto ¿no? bueno esto es lo mismo entonces ¿cómo se mide? ¿cómo se mide? por la remisión sintomática claro o sea si a vos se te va eso es contundente claro se te va el cansancio porque no está más la parasitación es el primer síntoma que produce estar parasitado por una entidad hace que te consuman la energía psíquica y vital ¿sí? entonces yo ni me doy cuenta de eso capaz que estuvo desde que nací o viene de otra vida de herido y acá también encontrás lo que es el libre albedrío porque alguno podría mirar y decir ¿pero cómo permitieron esto? de hecho yo estoy en la Asociación Española de Terapia Regresiva en la comisión me han puesto a cargo del grupo de investigación y ya se ha disparado el programa de investigación pre-post donde hicimos un curso con una psicóloga muy avesada ya jubilada en una universidad allá donde nos explicó metodología de la investigación y lanzamos una serie de formularios para ir haciendo este recoger de material que tiene que ser 100 casos y vamos a publicar científicamente de hecho este libro que fue el que publicó la asociación este año donde yo participé hay 17 coautores este libro habla justamente de almas perdidas muy interesante y el caso mío que yo presento es persiguiéndote desde una vida pasada ya venía enganchada lo he leído venía enganchada la entidad bueno entonces el tema es que es muy amplio el tema de regresiones muy muy amplio pero por ejemplo metiéndonos ahí me gustaría una persona tiene un problema vamos a suponer una cosa cotidiana no sé como te dije recién no puede viajar en avión o no puede hablar en público las famosas fobias las famosas fobias que son tan difíciles de abordar desde la psicología que son casi te diría incurables porque no conozco a una sola persona tratada con terapia común que se haya curado una fobia no conozco a nadie soy una mujer vieja y tengo bastante calle y no conozco a nadie a nadie a las personas que han podido transitar esas fobias que son difíciles que te afectan a la vida cotidiana que te modifican todo yo conozco a la gente que ha podido transmutar eso han hecho otro tipo de terapias entre las que la más interesante es esta la de regresión también anda mucho ahora el tema de ¿cómo es esta otra terapia que es familiar? constelaciones constelaciones familiares que yo no conozco mucho del tema pero la persona tiene un síntoma una fobia no puede no puede exponer en público no puede no puede es súper inteligente súper capaz tiene un trabajo de guía pero no puede no puede entonces va a tu terapia ¿no? se conecta con vos hace una regresión y se conecta entonces vos la llevas ahora me contás cómo vos la llevas a la persona a que conecte con esa experiencia que la marcó para que en esta vida tenga ese problema es algo así y tiene que ver con otra vida bueno es un tema interesante primero y principal se llama terapia de vidas pasadas porque me pusieron ese nombre pero no necesariamente tiene que haber otra vida no no claro no tiene que aparecer una vida pasada puede aparecer un problema en la panza de mamá un problema en vida actual que está reprimido entonces ¿cómo funciona esto? en esta línea porque hay varias líneas de abordaje no se trabaja con hipnosis ¿sí? bien la hipnosis no es la hipnosis de Tuzán digamos es una hipnosis de espectáculo ¿no? la hipnosis es un procedimiento que de hecho se usa una hipnosis que se llama ericksoniana porque la creó erickson ¿sí? entre otras y es lograr distraer a la conciencia para acceder al inconsciente ¿correcto? ok sí en el caso nuestro no usamos eso lo que hacemos es una inducción inicial muy simple o entramos a través del síntoma porque nosotros el síntoma es la expresión del trauma y el trauma está en el inconsciente sea de esta vida o sea de otra ¿sí? entonces el alma es la que hace terapia y el alma solo te lleva a lo que necesita trabajar generalmente lo más gravitante primero y después hay personas que han hecho ocho regresiones y aparecieron todas cosas distintas que tenían que ver con su experiencia entonces por ejemplo en el canal de youtube que creo que después lo vas a poner hay entre mucho material de investigación entrevistas y demás hay más de 70 regresiones puestas donde se ven muchas cosas y entre esas cosas están por ejemplo una remisión de una fobia social en una sola sesión donde está la regresión y está la entrevista a la persona que me cuenta lo que pasó ¿ok? hay una por ejemplo porque acá bueno el tema es muy amplio ¿no? pero hay otros tipos de experiencias por ejemplo que me han pasado de personas que no podían cantar en público ¿sí? y entonces era una guitarrista y cantante espectacular tenía su banda su grupo estaba todo barro pero subía al escenario y a los tres minutos con toda la gente adelante se paralizaba y no podía tocar y bueno era un problemón eso entonces hace una regresión y resulta ser que en una vida pasada se va a una experiencia de vida pasada donde estaba la raíz del trauma que generaba ese síntoma y que había pasado ella en esa experiencia era hombre o sea el fragmento de alma que animaba esa personalidad estaba experienciando como hombre y viola a una niña ¿está? era cerca de la edad media a veces te dan fecha te dan años te dan apellido país un montón de cosas y entonces ¿qué sucede en la experiencia? a él lo descubren o lo delatan no me acuerdo exactamente como era la cuestión que lo ponen preso y lo dejan una semana en una plaza atado así expuesto al público y el público pasaba lo escupía le decía de todo y después lo matan ¿está? entonces ¿qué pasa? el inconsciente el alma se encuentra en un escenario similar a lo ya vivido y por lo tanto dispara el síntoma ¿está? ¿está? bien desarticulado y trabajado el trauma obviamente desaparece el síntoma es como decir el nene tiene fiebre si yo no soy una mujer joven mamá joven no sé qué hacer la llamo a mamá y mamá me dice bañalo con agua fría que se le pasa se le va a pasar ¿está? pero la noche le vuelve la fiebre ¿y por qué? porque no ataque la causa sí ataque el síntoma claro entonces cuando se ataca la causa obviamente desaparece el síntoma o sea no podría haber fiebre si no hay una causa ¿para qué? ¿me entendés? entonces bueno si de alguna manera vos dijiste la palabra mágica ¿para qué? ¿para qué está la fiebre? para avisar que tiene un proceso infeccioso suponete y aquí pasa algo dice la gente exacto entonces yo digo ¿para qué tenemos un síntoma emocional que nos inhabilita por ejemplo hablar en público? ¿será para que vayamos a a soltar ese fragmento de alma que todavía nos habita? sí en realidad el tema central es que ese fragmento que animaba la personalidad de ese hombre en vida pasada ¿no? queda atrapado en el hecho traumático por lo por lo complicado por los rastros emocionales mentales y físicos ¿sí? y como generalmente además hay un atrapamiento en la muerte que a veces el fragmento todavía está allí mirando el cuerpo ¿sí? sí como es mi mismo espíritu remite síntomas a la aquí y ahora a esta parte que está encarnada ¿sí? por lo tanto yo padezco un experimento un síntoma si vos llevás el cartel diciendo esto todavía no se terminó no se resolvió me ha pasado de personas que por ejemplo terror al agua y era porque se habían ahogado en vida pasada o sea y desapareció el síntoma ¿no? entonces el asunto es que hay infinidad de vidas que hemos experienciado donde obviamente por sola deducción podemos entender que puede haber múltiples atrapamientos que generan infinidad de síntomas algunos más graves otros menos graves esto en el caso de sintomatologías ¿sí? en el caso de parasitaciones por parte de una entidad o de un ET eso trae otro tipo de consecuencias pero igualmente dolorosas o igualmente condicionantes digamos vos hablás esto del síntoma me quedo con esa parte porque obviamente Jorge vamos a tener que hacer otra charla porque es muy largo esto vamos a tener que volver a juntarnos me quedo pensando en esto del síntoma que es lo que uno ve cotidianamente con las personas que te rodean y que tienen cosas sin resolver y yo pensaba eso que habría que darle un poco más de visibilidad a esto a estas terapias porque la gente en general vive toda la vida con conflicto y no las resuelven es decir si yo me quedo solamente en este en este en este cuerpo material y solamente tengo esa perspectiva de mí misma que soy solamente este cuerpo y que el alma es algo de la religión ¿no? es como que estamos escindidos estamos partidos en dos mucha gente mucha mucha gente que es religiosa y que va a minsa o que tiene otra religión de otro tipo que no sea católica pero que así pero que igualmente funciona como si fueran dos mitades yo soy esta persona hago esto trabajo de esto vivo en esta casa y aparte voy a misa como eso eso no como que no tiene nada que ver conmigo y cada no asocian las dos cosas ¿no? el alma y el cuerpo físico y esta vida y lo que estoy transmitando transitando en esta vida y cómo me va en esta vida las decisiones que tomo en esta vida y cómo esa vida esta vida que estoy viviendo también va a impactar en esta memoria álmica que me voy a llevar a otra vida cuando vuelva a encarnar si es que vuelvo ¿por qué nos cuesta tanto esto? ¿por qué estamos tan atrapados en el materialismo? y estamos tan escindidos y le dejamos lo espiritual al cachito de religión que hago lo hago un ratito en la semana cuando voy a misa o cuando a la noche rezo los que son religiosos ¿no? ¿me entendés a lo que voy? sí lo que pasa es que el problema central para mí es que la propuesta del paradigma coincide justo con el nivel de interpretación de la mente concreta y entonces yo actúo eso ¿está? entonces por ejemplo vos te encontrás con una madre que ha perdido un hijo en los viajes y no es lo mismo lo que experimentas según lo que cree porque nosotros somos lo que creemos sí o sea vos crees que a un hermano o a un marido se lo trata así que la calle se cruza así que se maneja así que una torta se hace así que la vida es así pero para vos que sos A para mí que soy B puede ser lo opuesto totalmente entonces hay multiplicidad de creencias y mandatos que nos manejan ¿está? y de los cuales no es fácil salirse entonces habitualmente todos tendemos si no me hubiera pasado esto quizás estaría en la parroquia normal y sin desmerecer porque yo en la parroquia fui feliz fue mi salvación cuando pasó lo de mi papá experiencié millones de campamentos llevando pibes de campamento tengo amigos de toda la vida o sea no es que yo digo no 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 sí sí pero hay que investigar un poco porque digamos hay gente que a ver no es necesario creer en la reencarnación que es otro paradigma mucho más antiguo que el de la resurrección no es necesario creer en eso para hacer una regresión sí pero si vos investigas históricamente hay algunos datos que muchas muchas personas no lo saben pero los primeros cristianos no existía la institución ni mucho menos porque yo soy un convencido que Jesús no vino a instituir ninguna iglesia eso es todo un producto humano así es vino a decir es mirá che seguís viviendo cuando te morís acá tenés la resurrección y en la casa de mi padre hay muchas habitaciones y tenés que ser una buena persona y tenés punto ¿está? ahora vos fijate los primeros cristianos sí creían en la reencarnación por ejemplo los eseños sí por ejemplo orígenes uno de los padres de la iglesia creían en la reencarnación que tuvieron sus problemas con eso ahora ¿qué pasa? cien años después de que muere Jesús se empiezan a escribir los evangelios por tradición oral sí entonces yo jamás dudaría que lo que dice ahí es verdad pero puede haber alguna tergivización puede haber cambiado mal interpretado pero bueno es así vos fíjate lo que sucede un imperio como el imperio romano que era politeísta o sea muchos dioses en el 325 después de Cristo al mando del emperador Constantino Constantino cansado de dos problemas problema uno hervían las catacumbas jorobaban los cristianos con todo este asunto ¿sí? y problema dos que eso yo me enteré hace muy poco hubo una ola de suicidios en esa época porque porque la gente dice no yo me quiero ir con Jesús y total hay otra vida pum chau entonces él tuvo que empezar a controlar todo esto ¿y qué hace? decreta como religión oficial del imperio romano al cristianismo cosa loquísima porque venían cuadras y cuadras de crucificados cristianos y coliseos y coliseos de cristianos en los leones tirados a los leones de golpe entonces hace el primer concilio de Nicea en el 325 donde convoca a los líderes porque había varios líderes de expresiones del cristianismo en un principio y entonces los convoca él tomando una figura vamos a ponerle como de papa pero no existía ni papa ni obispo nada de todo eso y entonces dice bueno señores acá la cosa es así lo primero varias cosas habrán hablado pero lo que yo sé y les recomiendo ver un video que se llama por orden del emperador en youtube espero que esté todavía declara anatema la reencarnación anatema quiere decir esto es una mentira y de esto no se habla más y empieza todo un proceso de compilación de evangelios de adaptación de un montón de cosas con el antiguo testamento que ya existía y entonces todo esto produce todo un montón de cuestiones que obviamente había una conveniencia sociopolítica de él de realizar esto y además en principio quién le iba a discutir al emperador no no obviamente pero bueno pero el mundo humano nuestro está lleno de hechos manipulados no es el único y que la manipulación tiene que ver con quienes sostentan el poder y quienes desean que bueno que el resto del rebaño que seríamos los comunes y corrientes seres humanos transitemos por ese camino y no hinchemos no jorobemos básicamente entonces sí sí es cierto es cierto lo de Constantino yo lo sabía pero lo explicaste re lindo me encanta porque está bueno tener el dato bien claro el tema que fue muy significativo y después terminó de ponerle los sellos a todo esto y ampliarlo Justiniano en el 525 en el concilio de Constantino enopla entonces ahí se termina todo de decir sellos esto es así esto es así listo y a vos a mí y a todos casi acá nos llega eso no la religión cristiana no cree en la reencarnación que al principio creían sí no llega eso y peor porque ojalá que fuese eso solamente porque eso yo puedo ponerle en duda sino que nos llega peor nos llega la certeza de que lo hiciste claro es decir algo que ya está que ni se piensa y cuando te empiezan cuando te empiezan a resonar exacto y cuando te empiezan a resonar otras cosas y que en general las resonancias ocurren con hechos traumáticos de esta vida cuando tu papá se muere cuando vos tenés 19 años a vos te despierta algo que seguramente yo creo se tuviera despertado en otro momento en la vida con otra cuestión pero a vos se te despierta a los 19 años porque bueno porque también de alguna manera está planificado por vos cuando decidiste encarnar en este cuerpo que tenés ahora antes de entrar en la panza de tu mamá que ese es otro re tema que podemos charlar a profundidad varias experiencias en el espacio entre vidas por eso porque hay hay muchas cosas y de sanaciones por ejemplo y sanaciones por supuesto Jorge yo sé que vos tenés ahora que salir y bueno no sé si ya llegamos una hora y pico no sé porque no no tengo bien vos capaz que registras una hora quince bueno por eso yo quisiera plantear esto me gustaría seguir charlando con vos hacer otra otra entrevista por ejemplo hablar de estos temas que estuvimos charlando ahora hay tanto 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 para conversar para hablar yo quisiera para quien nos escucha por primera vez quien te escucha porque no importa que yo te estoy entrevistando quien te escucha por primera vez que bueno que piense esto que hay muchas cosas que una en la búsqueda se nutre de esas experiencias como la de Víctor Suero que son las experiencias cercanas a la muerte que son hechos concretos vividos por personas de cuerpo físico que están contando lo que vieron es un mundo muy grande muy lindo hay muchas en tu canal hay entrevistas vos has hecho a gente exacto yo las animo a verlos yo los voy a dejar en mis canales en mis redes voy a dejar tus redes para que puedan seguirte y escucharte pero quiero antes de terminar que nos cuentes porque vos además de todo lo que haces como terapeuta y como profesor que vos al enseñarle a los chicos y a las chicas en el colegio secundario algunas cosas algunas enseñanzas seguramente les va dedicando algunas puertitas algunas puertitas les dejás para que se animen a ir por más algunas cosas y algunos me han descubierto el canal de youtube por ejemplo bueno está buenísimo el profe está en youtube no chicos cállense acá no hablan pero está buenísimo porque ¿sabes lo que yo digo? yo digo que el saber el saber está dentro de cada uno de nosotros no está afuera no hay que ir a buscar el saber afuera hay que encontrarlo adentro el afuera está para escuchar repensar yo digo pensar repreguntarse vibrar decís esto no entonces voy por lo que sí y en lo que sí me va a despertar algo y y animarse a hacer eso ¿no? para crecer para crecer en esta vida yo estoy por acá estoy de paso vos también seguramente ¿no? y y hay que estar de paso con la conciencia no hacerla no vivir así como que venga qué sé yo digo dejar dejar huellas a mí me importa eso yo tengo cinco nietos tengo tres hijas a mí me gusta dejar huellas en esta en esta vida que estoy pasando ahora pero bueno de todo lo que haces hay otra cosa que haces que es que vos das cursos de formación para personas que quieran hacer terapia de regresión contanos un poco y cerramos y nos vemos en otra en otra charla contamos de los cursos sí justamente hoy termina el curso de este año este el curso es un curso que es muy muy potente no sólo por la información que recibís sino por a lo que te compromete por la cantidad de regresiones que vas a hacer y que y que te van a hacer o sea que hay una parte terapéutica que es como por añadidura dentro del curso porque vos vos pensás que el curso son 23 reuniones en el año que ya están programadas de hecho ya están los 24 alumnos diseñado el curso para el año que viene mira que bueno y bueno estoy armando una listita de espera porque puede ser que alguno de acá al primero de marzo se caiga por alguna razón y bueno hay una lista de espera igual armada por orden de llegada y si no si eran los primeros para el 2025 para el 2025 estoy armando porque este año participé de un curso de posgrado en la asociación española de terapia regresiva y tengo idea de armar un curso con otras herramientas que exceden lo que es la columna vertebral de la técnica que aprendí yo con Cabuli o sea poder aprender otras cosas más y practicarlas entonces el curso tiene 23 encuentros que ya están prefijados a las fechas de 5 horas cada uno tenés que hacer 12 regresiones como terapeuta 12 como paciente 3 trabajos prácticos 2 regresiones didácticas y todo es supervisado absolutamente todo a detalle es un trabajo hay un equipo docente obviamente de varias personas hay invitados que vienen a dar charlas de distintas cuestiones en el marco del curso bueno es un curso muy muy potente hay que trabajar mucho te vas a conocer con un montón de gente vas a tener que hoy termina están todos hablando llorando por el curso porque termina nuestro curso y bla bla porque obviamente generas lazos te producen unos lazos terribles porque has hecho regresiones a vez de la vida de las personas es un acuerdo de confidencialidad previo que se hace es un trabajo muy íntegro y además bueno este año que viene ya se cumple el tiempo de requisito la asociación española de terapia regresiva que nosotros mismos en la comisión hemos armado los requisitos para poder homologar una escuela bueno este fin de año ya el año fin de año empiezo a tramitar la homologación de la escuela mía que se llama ATMAN espacio ATMAN por parte de la asociación española de terapia regresiva lo cual implica que el título que yo te otorgo te sirve para ser socio de la asociación y entrar a la asociación obviamente tiene un plus de cuestiones extras impresionante porque no solo podés hacer cursos hay bueno podés participar del grupo de investigación que yo dirijo podés practicar del grupo de ayuda social donde personas que no tienen recursos hay terapeutas que trabajan haciendo religiones de la gente podés participar de la publicación en libros podés participar del grupo de estudios chamánicos que empieza ahora bueno y infinidad de cuestiones más porque además todo lo que se hace durante el año de por ejemplo la jornada de Stevich que es la asociación de terapia de vidas pasadas chilena organiza todo un fin de semana bueno vos te llega la información por ahí ERDS que es la asociación europea de terapia regresiva de la cual en este estudio avanzado que hicimos de terapia regresiva hubo varios profesores de ERDS donde aparecían y aprendimos técnicas de abordaje totalmente distintos a los aprendidos originalmente que son muy buenos y efectivos participación en congresos de otros lugares en jornadas bueno o sea el material es inacabable a lo que te a lo que te lleva pertenecer a esa asociación ¿no? y estar en contacto con otros con otros terapeutas de otros lados del mundo muchas veces se utilizan grupos de se utiliza como grupo de supervisión donde algunos che miren tengo un paciente que pasa esto claro se acompañan en las terapias como puedo abordarlo está bueno y bueno ha dado un empuje Carlos González es el director presidente digamos de la asociación ha dado un empuje impresionante a todo esto su trabajo la verdad que es fabuloso y bueno todos los miembros de la comisión directiva también porque bueno trabajan a full mil cosas para hemos hecho simposios el año pasado que yo participé con temas de almas perdidas este año también hubo simposios donde hay invitados que hablan de distintos temas y no necesariamente ligados específicamente a terapia regresiva por ejemplo estuvo el doctor Sanz que yo lo entrevisté que gentilmente me dio una entrevista y vamos a hacer otras hablando desde las perspectivas del alma en cuanto a la medicina sí, sí, sí las investigaciones que se están haciendo con respecto a basadas en las ECM y en todo el trabajo científico muy interesante hay infinidad de cosas que a uno no le llegan pero que existen y quisiera cerrar esto con una frase que yo siempre le digo a las personas que hacen una regresión o a los alumnos mira que algo no exista en mi sistema de creencias no significa que no exista claro sí, sí entonces el tema es poco a poco uno va abriendo y cuesta porque uno tiene resistencia por las propias condiciones de la mente concreta decir ¿qué será verdad que yo hablaba con un ser oscuro? sí, sí y de la única manera que se mide es por la revisión sintomática ¿cómo estás? se me fue la baja autoestima que la tuve toda la vida por ejemplo y resulta que baja autoestima tenía el alma que estaba anclada sobre ella y como estuvo desde siempre y como hay transmutación de pensamientos sensaciones y emociones porque es una parte que tiene cuerpo mental y emocional la que está anclada sobre vos sí, sí te transmite todo y vos crees que tenés baja autoestima sí, sí totalmente bueno, yo yo hice con vos dos revisiones maravilloso la experiencia es maravillosa digo de siempre son las personas que tengan ganas de contactarte que bueno acá abajo van a estar todos tus contactos todos tus medios para contactarte mails redes sociales y demás no hay que tenerle miedo no hay que tenerle miedo a lo que uno no conoce al revés estamos en esta vida para experimentar para experienciar para crecer nunca ha habido una experiencia negativa no nunca la hay por más oscuro que haya por más no nunca la hay funciona esa es la otra cosa y bueno animar a la gente que experimente algo más de lo concreto que salga del estado de confort porque el estado de confort no nos no nos lleva a ningún lado es decir eso de yo te vi yo te vi tengo todo controlado bueno un día se te descontrola y salís corriendo a ver para dónde yo digo no esperar a ese momento trágico o ese momento que salís del estado de confort sino ir por más crecer crecer como ser humano en esta experiencia que es la vida en la tierra por esta vida yo estoy absolutamente convencida de que no es la única mía la tuya seguramente también contarles que en mis experiencias con respecto a las regresiones y el contacto con mi propio ser sutil que me habita me da en el día a día muchas más herramientas para para seguir adelante con esta vida y seguir adelante con esta vida con perspectiva de dejar semillas que yo creo que eso es muy importante en el ser humano es decir no estoy yo sola en este mundo más allá de que bueno que mi vida esta vida que yo llevo me la voy a soy yo misma en la que me pongo me pongo frente al espejo y digo bueno lo hice bien lo hice mal yo soy yo mi 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 juzgadora o mi no tengo que rendirle cuentas a nadie solo a mí misma pero digo que eso es importante pensar en que una es la hacedora de su propia vida y que tiene posibilidades de ir por más no pensando en una misma y en dejar semillas especialmente yo que soy mamá y que soy abuela a los hijos a las hijas a los nietos a esa gente que una tiene detrás y que a veces te ve como como norte como como referencia entonces para mí es importante eso y y bueno y agradecerte Jorge me encanta me encantó charlar tenemos miles de temas más para charlar yo le sugiero a la gente que tenga ganas de ponernos acá abajo en el youtube en el tuyo en el mío de qué les gustaría hablar la próxima y vemos abrimos diferentes temáticas porque hay mucho para hablar hay mucho para hablar muchos temas muchos temas y muchos saldos positivos que es la terapia regresiva entre otras cosas gente que experiencia la muerte muy profundamente en vida pasada y se da cuenta que está acá de nuevo y eso muestra que la muerte no existe como tal muere el cuerpo físico así que eso es muy potente la verdad que es muy potente bueno Jorge nos quedamos con eso nos quedamos con eso muchísimas gracias gracias nos vemos la próxima chau 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 chau